hola qué tal fans de las micro caps qué tal estáis soy juan sendor estrellos este vídeo va dirigido a los emprendedores empresarios dueños de pequeñas o medianas compañías que quieran por un lado crecer internacionalizarse buscar financiación ganar notoriedad y adquirir compañías entre otras muchas cosas por lo tanto si buscas algo de lo que te acabo de decir creo que es muy interesante que te informes de cómo poner a cotizar tu pyme de cómo poner a cotizar una pequeña o mediana empresa parece que sólo está para las grandísimas compañías esto de cotizar y no es así de verdad vete al bm growth mira las empresas que están cotizando empresas en expansión hay un segmento de esos cimis sociedades inmobiliarias para entendernos pero de verdad seguro que hay alguna de tu sector un sector similar empresas que facturan menos que la empresa tuya donde trabajas que han conseguido cosas impensables unos años atrás con el tamaño que tenían se han puesto a cotizar se han profesionalizado han conseguido financiación han conseguido crecer han conseguido comprar otras compañías han conseguido internacionalizarse por lo tanto este es un mensaje para los empresarios empresarios o emprendedores que quieran crecer que quieran diversificar sus fuentes de financiación de verdad informaros sobre cómo poner a cotizar una pyme yo he hecho varios vídeos os dejaré al final un vídeo y una lista de reproducción donde explico varias cosas pero de verdad también os digo me podéis llamar escribir un email y totalmente sin compromisos puedo ayudar y orientar un poco o que me preguntéis lo que queráis o que os ponga en contacto con otros empresarios emprendedores que han puesto su empresa a cotizar para que hables con ellos y para informarnos a partir de ahí ya podemos trabajar y hacer muchas cosas pero creo que es muy importante que si queréis crecer profesionalizar la empresa buscar nuevas fuentes de financiación o financiación os planteéis cotizar poner tu empresa tu pyme a cotizar en un mercado alternativo como puede ser el bm growth el euronext u otros de verdad estudiar casos que ya existen no hay que facturar cientos de millones de euros tienes que ser una compañía un poquito ya formada pero de verdad os voy a dejar como he dicho un vídeo por aquí en el que comentó los procesos bueno el proceso incorporación y aquí una lista de reproducción con más información es decir proceso de incorporación lista de reproducción con varios vídeos para entender qué hay que hacer y cómo poner a cotizar tu vida fuerza y ánimo